qué hace que dice que pasa que fueron triple y 73 trayendo un empley de de colonis para el disfrute de todos vosotros vamos a ver si esto suena bueno vamos a ver vamos a ver por dónde íbamos por aquí no por aquí mancón y robótica bueno pues si mal no recordamos habíamos hecho ya un par de tres episodios y los tres episodios cuando lo que hacen agua una vez en parche bueno pero esto ya lo teníamos hecho nosotros si porque no teníamos no eran guardados era realmente tenemos que seguir vale después del 3 como jugar 4 lo digo porque la gente que jeu tele y demás bueno como estuvo por orden así 3, 4, 5, 6, imagino No sé Lo que sí está claro es que el 4 es este Así que vamos a jugar el 3 Dificultad normal, de hecho no deja tocarla Y bueno Pasamos un poco del tema del oro y eso Vamos a ver ahora cómo nos vamos a expandir Por los océanos, como dijimos Nuestra colonia Vamos a ver si somos capaces de llevarla Expandir requiere construir Torres Watchtowers de más nivel Vale Bueno Pues lo primero Lo primero Y lo primero es sacar el menú de construcción Y construir Una carretera A ver qué tenemos aquí Vale, tenemos piedra allí A ver, tenemos piedra aquí Árboles aquí Y no sé, pues haremos casitas por aquí En principio Pero luego me han puesto una Una isla chica Pero Bueno, supone que tenemos que expandirnos Así que Entiendo que por aquí Está fastidioso el paso No hombre, hoy sí vamos a poder pescar Hoy vamos a poder pescar Hoy vamos a poder pescar Qué bueno Bueno, vamos a expandirnos para acá Venga, va Vamos a hacer En principio Un par de líneas así Vamos a ir poniendo ya Un par de casas Las minas Y un par de torrecitas Vale A ver, necesito Agua Está claro Vamos a intentar hacerlo De tal manera Que no se nos colapsen Los puntos A ver si está Veloz en un poquito mejor Nada más Vale, sería Un pocete Aquí Vale Quiero una carretera Vamos a darle al play, ¿no? Lo que pasa es que va corriendo el tiempo Da igual Es que me da igual No voy a pelear Por Vamos a ver Desde aquí Bueno, ya lo voy a hacer Por me de salir de las narices Bueno, da igual, tío Desde aquí hasta aquí Desde aquí hasta aquí Vale Vamos a ir construyendo ya Que no quiero que se nos saturen las cosas Pues Un almacén de agua Un almacén de piedra Un almacén de madera Y uno de tablas Vamos a colocar aquí toda la La industria esta Vale Sería Comida necesitamos La comida la pondremos a este lado de Fishing hat Hasta no nos expandamos nada Vale Venga Un Lambert Jack Eh Para girar a la R, ¿no? Así Un Lambert Jack aquí Vale ¿Qué más? Eh Frank Una Mina de superficie Aquí Vale Me quedo callado porque me quedo pensando A ver si lo estoy poniendo bien o no Y un Forestry Para que vaya otra vez Reponiendo los arbolitos Aquí Bueno Yo creo que así Bien Mira esto ya está saturado de agua ¿Veis? Entonces vamos a ir construyendo también almacenes Y almacenes y casas Si no hacemos casas No hacemos energía Y la producción No tira para adelante ¿Vale? Entonces vamos a hacer casitas En principio De las de level 1 Eh Como la granja La quiero hacer aquí Y van a usar también Comida Vamos a poner las Casitas aquí Vamos a poner Una Y dos De aquí tiraremos Para no encerrarnos Camino Vamos a intentar hacerlo Una mejilla mejor Nomás Con que lo hagamos Una mejilla mejor Hasta aquí Y desde aquí Hasta aquí Vale Entonces aquí vamos a hacer Cuatro casitas De De baterías Vale Y aquí vamos a hacer El tema de Bueno espérate El Lambert Jack Este no se le ha dicho Que tiene que Voy, 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 voy Si tú vas a seguir Plantando Todo esto De ahí Todo lo que quita Aquí en notas Lo vas a plantar Tú Otra vez Ahí está ¿Vale? Ahí tiene Tenéis faena Bueno Estamos en un 71% Estamos haciendo esto Lo siguiente Es comida Vale La pondremos Tal que por aquí En principio Pero aquí no hay minas ¿No? Aquí lo que hay Bueno, hay más piedra Y demás Vamos a ponernos Aquí ¿Vale? Y ahora Autoplace No Quiero yo decir Dónde van Change No Finish A lo mejor Tiene que estar En verde Pero como esta La tenemos que quitar De aquí Y estas de aquí También las tenemos que quitar Vale Ok Bueno Pero por lo pronto Lo vamos a dejar así Que ya vaya haciendo comida A esta le falta comida Dice Agua tiene Le falta comida Ya va a salir comida Venga va Eh Hacemos Dos casas más Una Dos Vale Perfecto Y ahora Hacemos Los almacenes Que hemos dicho A ver Si tenemos El pozo aquí Aquí no va a caber Un almacén Para los pozos ¿No? Vamos a ver Almacenes Almacenes aquí ¿No? No Esto es Esto es otra historia Aquí Vale De los chicos En principio No cabe ¿Veis? El que le haga flip ¿No? Ah si Si le hacemos flip Si cabéis Vale Ahí va a ir uno Eh Aquí va a ir Otro Vamos a poner uno De cada cosa Que de hecho Ya veis Que se nos para Aquí en la people Dos Tres Carreterita Vale Aquí tenemos Que ir haciendo Ya Expandirnos En la torre De vigía A ver Eso es Aquí cojo mejor Porque de todas formas Aquí cojo mejor Aquí cojo más Vale Sería aquí Pues ahí Este almacén No está comunicado Vamos a comunicarlo Y aquí No nos va a caber otro almacén Antes de que no hagamos la torre Vale Este hay que comunicarlo Pues ya le hemos cogido Un Bueno No quiero decirlo muy alto Pero le hemos cogido Un poquito la dinámica A la historia Vale Aquí Me almacenas Eh En principio Madera Vale Ahora empezarán a traer Madera para acá ¿No? Aquí Me almacenas En principio Piedra Vale Aquí será agua Aquí vamos a hacer Uno de comida Vale Tenemos que quitar Las ovejas de aquí Las ovejas están muy malamente colocadas A ver Ovejas Fuera de aquí Fuera de aquí Esto va camino Aquí va a ir Almacén de comida Aquí Aquí Ahí está Ahí están todas ¿No? Ahí están todas Vale Aquí va el almacén Este de comida Que hemos dicho Eso es Y Un caminito Yo espero que lo estemos haciendo Una mijilla mejor Nada más Aunque lo hagamos una mijilla mejor Me conformo Vale Este va para acá Este será de comida Este es de piedra Hemos dicho De batería No hemos puesto ninguno Este es de agua Al lado de las casas Vamos a poner uno de batería Level 1 Agua 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 Aquí Vale Empiecen a llevar agua Para allá Aquí En el lado de las casas Sí Habría que poner uno de level 1 Hombre Ya Vamos a ver algo más Miramos Aquí Uno grande Por el tema de Batería de level 1 Ahora que se abra ¿Vale? No podemos poner Batería de level 1 Batería de level 2 Hacer más casas Quizás No sé yo Pero aquí Esta zona Ah, no me permites Y esta Ah, la torre Ah, Frank Bueno, pues lo hacemos chiquitillos Uno de batería de level 1 Y otro de batería de level 2 Y tenemos que empezar ya con la workshop Vale, quita esto Constitución completa Vale, el tenemos que empezar ya con la workshop Porque la workshop la vamos a colocar aquí Que no nos molesta para nada No sé que vamos a tener que tirar para allá A ver, investigación Workshop de level 1 Es grande de narices Es grande Y no le gusta el montículo, tío Bueno Con el nuestro gozo en un pozo Pues... A ver Si es que tampoco me das mucha opción Aquí no cabe, ¿no? Pues nada ¿Qué vamos a hacerle? Carretera Desde aquí Hasta Aquí Y desde aquí Hasta aquí Disculpad Vale, ya vemos más Pero aún así No vemos todo lo que yo quiero Vamos a... Porque el tema de los peces está genial, tíos Os lo digo de verdad Eh... Porque fijaros lo que ocupa esto Ahora va a pasar una historia Tiene que estar en pasto Como estáis viendo Aquí si hacemos otra torrecita Bueno Podríamos aprovechar esto Y quitar todas estas ovejas de aquí También es cierto, ¿eh? No sé Más protegidos estaremos Pero bueno Ahora mismo se supone Que no vamos a tener Vamos a construir De todas formas Una torre aquí Para el tema de los pastos Pues aquí Pues aquí No me parece mal sitio El tema de los pastos Y para el tema de la... Pero espera Vaya después a... Porque los pescados están aquí Y luego vaya yo a tirar a esto Y me moleste Yo creo que voy a tirar para acá Y lo vamos a poner aquí Vale Y desde aquí Construimos Una carreterita Tal que... Pues no sé A ver Tal que sí Chiquitita De esta paz De aquí Hasta aquí Para que lo puedan construir Vale ¿Cómo va? Mira, vamos con una eficiencia No hay ruta bloqueada Y los recursos Están todos moviéndose Al cien por cien Esto está ya casi lleno de agua Vale Necesitamos ya las planks Para poder ir subiendo de level Entonces las planks Y dale con las planks Bueno, todos me entendéis El sow mill este El sow mill Si están recogiendo troncos de ahí Pues no sé ¿Dónde me voy a poner? Sinceramente no lo sé A ver, ahí va a estar muy lejos ¿Verdad? Pero el suyo está el que por aquí Pues venga Vale Ahí ya podemos hacer el sow mill ya ¿Cómo vais? Vale, aquí no le hemos dicho Que tiene que almacenar Aquí era comida Frank, venga Que si no se satura el tema de la comida Y no Vale Cualquier comida Y aquí era baterías Level 1 El otro en principio Lo vamos a dejar tranquilo Ah, esto no se está construyendo Porque no he hecho El camino Voy, 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 voy Voy Es que no me dejan ni de vivir Vale, ok Baterías de level 1 Vale Mira, inmediatamente la empiezan a traer Este lo tenemos vacío El workshop este aquí ¿Por qué me saca esto? Tenemos... Ah, material faltante Lo que tenemos en el almacén Y se está pidiendo material Bueno, bien Vamos a construir un paz Para que me puedan hacer el... Este, un paz Es que Frank Eres la leche, tío En tu casa no lo saben Vamos a colocar aquí No, de luego Si no, no expandimos Un chungo lo llevamos, eh Vale Vale Construcción completa Ya me van a hacer esto Perfect Esto, que hay un... Un camino bloqueado Ah, ya se ha quitado Bien Pues lo estamos intentando Hace bastante bien organizado Otra cosa es que No hay manera Los almacenes están todos aquí Que estamos sacando piedra, ¿no? ¿Qué pasa? Cuidado con la piedra Porque ya sabes que no hay... ¿Esto qué es? Ah, que ya hemos... Uh, qué susto Venga ahí Eh... Ahora sí Y todo esto lo voy a eliminar Al loro, eh Ahora sí Porque prefiero los... Las pescas Las pescas, Frank Las pescas Vamos a poner The Fishing Hunt Here Here Uy, The Fishing Hunt Here Lo que ha dicho, tío Vale Tiene que estar... Menos mal que lo echamos para atrás Eh... Uno Y dos Vale No tienen camino Lo sé Y ahora Eh... Vamos a destruir La granja esa, eh Que me está... Me está comiendo la moral Venga A construir esto Y este almacén Eh... Lo usaremos para otra cosa Y pondremos un almacenillo chico de comida por aquí, ¿no? A ver... Almacenes A ver... Eh... Sí Eh... Lo podemos poner así Pero darle un flip Así Ahí Muy bien Genial Ahí va a ir la comida Y este en principio Dejará de ser de comida Perdón Seguimos con un resfriado Y en el momento de que se haya construido ese Este lo quitamos Este ocupa mucho sitio Y con estos dos Hacemos lo mismo prácticamente Con toda esa oveja Y espacio necesitamos Así que... Ok Vamos a ver No hemos visto los objetivos Que nos piden, eh Encuentra carbón La virgen Pero... Vale, para expandir Dijo que voy a hacer torres De mayor level Yo imagino que para Ugradear esto Hace falta Ugrade... Estar Ugrade... No, necesitamos construcción 1 Y arrows Venga, vamos a ver si ya El workshop Bueno, empezamos también Con el tema de investigación Sí Workshop A ver, quita todo esto ¡Ah! Venga Select research Necesitamos construcción 1 ¿No? Construcción Acá lo de construcción 1 Hay que hacer primero esto Venga, va Pues ponte ahí ¿Podemos poner una cola? ¡Blupp! Pero sí podemos hacer El truqui del almendruqui Que hicimos el otro día Y meter otro workshop Más aquí De todas formas Después uno lo pasaremos A level 2 ¡Oh no cabe! ¡Oh no cabe! No cabe por culpa De la torreta esta Y aquí tampoco cabe ¡Mierda! Estamos con un espacio Justo a este, eh A ver, si... Yo esto le doy la vuelta Lo ponemos así Tampoco cabe, claro Por culpa del camino en sí El camino de la torre Esta torre al final Y lo que hemos puesto En otro lado, macho ¡Está el juego! Bueno, pues por aquí No podemos Pues vamos a mandar Tomar por saco ya A la granja, eh Yo quiero que os diga, eh ¿Ya está esto pescando? Sí, ya están pescando Mira ¿Eh o qué? Mira el tío Mira cómo pescan ¡Ah! Ya me voy a tomar Vale, ya están pescando ahí A punta pala Ok Eh, a ver Aquí Comida Venga Que si no se llevan Ah no Espérate Esto que es Quartz Vale Los peces Comida No, no Mira Fiel Tío No veas Todavía las cosas Que tenemos De pan Vale, ok Vale Y ahora Este de aquí Me lo pones De comida Vale Este de aquí Quita las reglas No Esto de aquí Eh, para demoler Era Eh What, 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 what Ah, el Punto sea de este, ¿no? Destroy Sí Ala A tu casa Mira que bien Ya acabemos mejor Con los pescaditos Dores Pescaditos Vale ¿Cómo va el saumil? Va, va, va Lo que no hemos puesto Este tendría que ser de Este, no La comida la vamos a seguir dejando aquí No, es que está bastante muy lejos Pero tenemos comida aquí, ¿no? Pues este Lo cambiamos Bueno, ponme comida Y ponme planks No, porque planks Lo van a hacer falta un montón Quitame la comida de ahí Vale ¿Ve? Esto le falta Planks Para construir Para seguir investigando Y vamos a construir otra más Que era lo que íbamos a hacer Otro workshop Pues no sé yo qué sé A ver Mira, aquí cuadraría perfectamente Entre los dos caminos Se supone Vale Y no vamos Atándonos Como estamos ahora mismo Que telita marinera Para el hueco Que lo han dejado en este mapa ¿Vale? Y aquí podríamos poner ¿Esta almacén de qué es? De nada Pues este Bueno, ya Ahora vemos Ahora vemos Reserva Construcción 1 Construye un hardbow Intenta Priorizar El lumberjack Que lo priorice ¿Vale? ¿Lumberjack Prioriza? Ya la voy Tú puedes instruir En la medida A tu shop Vale Ya lo hemos hecho ¿No? No sé No me lo cuenta Cómo que está hecho Check out De mapa ¿Usa el mapa Acesible Vía Los iconos Izquierda y derecha? What the fuck Vale No veo Eso es piedra Podríamos expandir más Si empezáramos a cortar De aquí Y claro Como lo hemos puesto Siempre aquí Cortar de aquí Porque además Piedra no va a hacer falta Más Tengo el perro soñando Tío Te partes El perro soñando Rufi 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 Dios mío De mi vida Esto A quien se le diga Vale Aquí habría que construir Otro Otro puñeta De estos No hay mucho Que expandir aquí ¿Esto qué es? ¿Qué hay? Un piedrón o no Ok Vamos a De todas formas Vamos a hacerlo Porque estamos Falta de espacio Amable Otra torre de vigía Que nos abra El máximo El máximo que me vas a dar Es eso tío De verdad De verdad ¿Seriously? ¿Seriously? No me toque la moral Me estás tocando la moral Poquito a poco Vale Este camino Va afuera Vale Ok Bueno Vamos piano piano Vamos No voy a tocar nada Hasta que no me hablan esto Pero bueno Lo tengo que conectar Momentáneamente Aunque sea con un pad Porque si no No me lo van a hacer ¿Vale? Ok Pues el Lambert Ya lo has hecho Tú Porque no me toque la moral Este es el Lambert Jack El Lambert Jack De Helios Por ahí Helios ¿Cómo se llama el tío? Helios Helios Lambert Jack Tú puedes instruir A tus Lumber Boots Para que corten Eh Ah Una zona específica Vale 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 Te entiendo Ya lo que quieres que hagas Yo quiero Priority Shopping Area Vale Vale Quiero que me liberes primero Antes de seguir cortando aquí Deja que esta gente vaya plantando Ah mijo mío Muy bien So good Pues me vas a quitar Todo esto de aquí Ahora sí tío Ahora sí lo he hecho Vale Me va a quitar todo eso Y que siga aquí plantando el amigo Que no le he estado dando cuartel Este estaba plantando Vale Esta zona de aquí Me parece genial Vale Y este ha empezado a cortar Vale A partir de aquí ¿No? A ver Un momentito Esto sí Y justo A ver El del tocón Quiero que me priorice Sí ¿De dónde está? Vamos El del tocón Perfect Tío Perfect Bien ¿No? ¿O qué? Construir un Harbour ¿Qué es un Harbour? Encontrar oro y cobre Va a estar jodida la cosa Vale Ya tengo El workshop disponible Para investigar otra cosa Vamos a ver Select research Venga Necesitamos construcción 1 Esta Vale 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 Espérate Porque teníamos Hemos hecho ya el otro Si no Está aquí Select research Vamos a ir en plan Velocidad de construcción Vamos a ir Minería Vale Desbloquea Cobre Importante Es una de las misiones Que nos han dado Venga va A West Tower Esta que le pasa Al constructor Que no le traen tabla Ya le traen tabla Venga dale tabla A este hombre Ahí Venga Toma Y ahora le mete en la cabeza Estas no son Le dice Vale a ver No veo Esto es de planks No Esto es de madera Esto es de planks Esto es de baterías Las casas level 2 Todavía no las podemos Nosotros upgradear ¿No? No No hace falta Construcción 1 Precisamente Que vamos a construir Aquí las casitas Estas Ya preveyendo El level 2 Estas 3 casitas Las vamos a ir haciendo Para upgradear Esas 3 Aunque ahora Nos saturemos Una mejilla Vale 1 2 Y 3 Y esto Que al final No es de nada Pues aquí Estas Que lo que harán Serán baterías level 2 Pues irán aquí Las baterías De hecho las vamos a colocar Ya para que no Se nos pase Baterías level 2 Ok Bueno No vamos mal ¿No? Quiero pensar A ver si me terminan Esto Que tardan ¿No? También es que no hemos Mandado este por tronco El quinto puñeta Ahora tío Con la prioridad Bueno Es lo que toca A ver Dónde está ese carbón Y dónde está Esa historia A lo mejor son Estas piedras Oscuras Que no Frank A esto ya le queda Nada tío Le traigan Un poco de Maderos Madero Escuchad Piedras tenemos Para echarle Que mal aguardo Pero madero Tela eh Estoy por construir Otro de estos No sé Construcción complete Vale Las casitas Las casitas Ahora me van a saturar De Pero mira Van a sacar agua Que hay mucha Van a sacar comida De comida Como estamos Mal no Mal no No hay comida En almacén No hay No damos abasto Por la comida Esto es una pequeña Putada Porque a lo mejor Los podía haber Puesto más juntos No lo tengo yo Muy claro Yo creo que sí Que los podía haber Puesto más juntos Y que entraran Tres A ver No me va a dar Mucho caso Pero Lo que voy a hacer Es un Franca Es hecho Dios mío Tío ¿A quién se le ocurre Hacer lo que tú estás haciendo? Ay Esto no es Espérate Esto no es Esto no es Esto de aquí Vale Vale Ah tío Por la mierda La torre Vale Entonces no me van a caber Tres ahora Por culpa de la torre Este tío no me va a torresar Por culo que está dando ¿No o qué? Tú La voy a quitar de ahí La voy a poner en otro lado Ya me ha tocado la moral Ah oh Dios Mira Al quitar la torre Sale a arder lo que no What the fuck No sabía yo eso Ala A ver Construirme prioritariamente Joder Lo apagarán o no O esto es nuevo Esto es que ahora salen Salen incendios también No sé Es que ha coincidido Al quitar la torre A ver Pon la torre aquí Anda Esto lo hará menos Ahí Ahí no me va a valer Es que El tema encima es Ahí Ahí sí me puede valer Eh Prioriza la construcción Venga 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 Hay otro torre andando Esto tío ¿Qué es? Yo creo que es por el tema De la torre Es como el querido Tigue está Inutilizado ¿No? Territorio ganado Ah no Que se termina Jodiendo vivo Está bien Estamos sin comida Pero sin comida Al loro Cuidado Cuidado Hacedme esto Como si no hubiéramos Mañana Os quiero trabajando Aquí no más La virgen Aquí tengo que poner Otra vez la granja De Vale Ya vienen ahí Maderos Venga 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 Y señores Vamos a dejar por aquí El episodio Espero que os esté gustando Y lo dicho Ahí vamos No olvidéis Que debéis ser más buenos En la vida Que este manco Jugando Que es de todo Falto de comida La que hemos liado Aquí en un momento Tío Este manco Bye bye Chau